Su llamada será transferida al buzón. Quis saber que mi amor nunca fue suficiente. No sabía que eras tan diferente, que tu vida y la mía eran distintas, que feo se siente. En pedazos nuestra historia de amor. Nuestra historia de amor. Y de Puebla para el mundo, Robin de Villa. Que tonta fui al caer en todas tus mentiras. Pero todo era una fantasía. Te escondiste y no viste la cara. ¿Dónde está tu humbría? Maldito traidor. Solamente un cobarde. Palabras vacías. Supiste inventarte. Mereces morir sin cariño y amor. Ahora vives tu karma. Ya no tienes perdón. Maldito traidor. Ya no pienso esperarte. Me voy de tu vida. Ya se te hizo tarde. Tú vas a sufrir soledad y dolor. Rompiste en pedazos nuestra historia de amor. Nuestra historia de amor.